Música Bueno Tete, ¿cuál es el análisis que haces después de la derrota del partido con Ameguino? Nada, muy bueno, muy bueno desde que nos marca el nivel de competencia de estos torneos, de donde estamos parados, de lo que tenemos y de lo que nos falta, nos falta bastante, pero es bueno que la realidad te marque donde estás, las falencias, lo que se necesita desde todo nivel, desde lo futbolístico, desde lo estructural, desde lo directivo, desde el cuerpo técnico, un montón de situaciones que bueno que para nosotros este Te vuelvo a repetir, fue positivo, para el club fue positivo, participar en un torneo de otras características, pero bueno, llegamos hasta donde pudimos, hicimos todo el esfuerzo, pero no nos alcanzó entre rivales que evidentemente fue el superior ¿Por dónde pasa la diferencia justamente con Ameguino? En algunos casos por estructura de trabajo de mucho tiempo como es Moreno, por otro caso por una cuestión de presupuesto como es Newbery, por otro caso por una cuestión de la calidad de los jugadores en algunos determinantes en lo que tiene Ameguino Yo creo que en la base de todo eso de proyecto y estructura, de económico y de calidad, nosotros quedamos un poquito retrasados, aparte con poco tiempo para armar el equipo, con refuerzas de acá de la Liga del Valle Que no tuvieron mucho tiempo para estar con nosotros, fue algo muy rápido, muchos jugadores que se sumaron muy rápido y nada, pero positivo, sigue siendo positivo porque nosotros siempre supimos a dónde estábamos y para qué nos servía este torneo Yo no sigo, ya le avisé a los jugadores que no voy a seguir, montón de situaciones que tienen que ver no solo con el club y con el fútbol, sino con por ahí necesidades que tengo yo en mi vida particular Llegué hasta acá, no tengo más fuerza, me equivoqué, el haber por ahí en su momento, haber aceptado cuando no era la idea, determinada situación de trabajo en el club Pero lo acepté, fueron las reglas de esa manera, no le he hecho la culpa a nadie, pero siento que no tengo mucho más para dar en el fútbol de primera división Me imaginé otra cosa en todo este proceso, pero el cambio de ruta también, yo fui parte de ese cambio y hoy siento que no me sirve y no es lo que quiero y no me hace feliz Y si no soy feliz haciendo lo que hago, no me quedo ni un segundo más Yo a los jugadores les agradezco eternamente todo el esfuerzo, porque yo sé todo el esfuerzo que hicieron, todas las ganas que le pusieron, todo el amor propio Pero bueno, a veces con todo eso no alcanza y bueno, no nos alcanzó Felicito a los demás rivales que se han preparado mejor que nosotros Y nada, es una enseñanza, una experiencia muy buena haber competido en otro nivel que te muestra realmente que, como lo dices, es otro nivel ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.